El 2023 fue un año de grandes avances y satisfacciones, un año en el que trabajamos de la mano para seguir impulsando la innovación educativa y el aprendizaje. Eventos como InnovaFest nos demostró el gran espíritu innovador de los propios Uninorte. Por su parte, Recrear el CEDO nos ha ayudado a reinventarnos como centro, para siempre ofrecerles lo mejor y así lograr experiencia y aprendizaje transformadoras en los estudiantes. Fue también un año para realizar pilotos con el programa de mentoría y los acompañamientos en inteligencia artificial, que esperamos seguir fortaleciendo en el 2024. A medida que cerramos este año queremos agradecer a cada miembro de la comunidad Uninorte por toda su dedicación, su esfuerzo, su compromiso, pero especialmente a nuestros propios por siempre confiar en nosotros. Hicimos que el 2023 fue un año memorable y estamos muy emocionados por todo lo que nos deparará el 2024. Desde ya, muchísimas gracias por toda esta innovación educativa. En este 2023 acompañamos a más de 663 docentes de pregrado, posgrado y administrativos en nuestros diferentes programas y servicios. Y más de 9.000 estudiantes estuvieron involucrados como resultado de los procesos de enseñanza-aprendizaje que ofrecemos en el CEDO. Asimismo, brindamos más de 1.162 atenciones para el uso de tecnología en el aula. A medida que cerramos este año queremos agradecer a cada miembro de la comunidad Uninorte por su dedicación y esfuerzo. Juntos hemos hecho del 20 y 23 un año memorable y lleno de éxitos. Estamos emocionados por todo lo que el futuro nos depara y por seguir creciendo y aprendiendo juntos.